...socios y vecinos. Gobernador, hoy es un día muy especial para nosotros y para esta cooperativa. Hoy se nos cumple un sueño que hace 22 años que lo empezamos. Y hoy, gracias a usted, hoy tenemos nuestra casa propia. Hace dos años que nosotros lo pudimos contactar con usted y le pedimos los fondos para construir esta vivienda y usted dijo, la vamos a hacer. Tengan paciencia, denme tiempo y la vamos a hacer. Hubo alguien que dijo, que te lo firme. Me dijo, no, mi palabra vale más que la firma. Y hoy está acá. Gracias, señor Gobernador. En el nombre de todos los socios de la cooperativa y de que le hablan, muchísimas gracias. Y estamos al servicio suyo porque vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando para conseguir más vivienda para Causete.